Mírame Señor, atiende a mi oración Desde donde estoy, a ti clamaré Cuando desmaye el corazón A la roca llévame, es más alta que yo Que es más alta que yo Porque tú has sido refugio para mí Y torre fuerte contra el enemigo Cuando desmaye el corazón A la roca llévame, es más alta que yo Mírame Señor, atiende a mi oración Desde donde estoy, a ti clamaré Cuando desmaye el corazón A la roca llévame, es más alta que yo Tú, es más alta que yo Porque tú has sido refugio para mí Y torre fuerte contra el enemigo Cuando desmaye el corazón A la roca llévame, es más alta que yo Que es más alta que yo Cuando desmaye el corazón A la roca llévame, es más alta que yo Es más alta que yo Cuando desmaye el corazón Cuando desmaye el corazón Cuando desmaye el corazón Cuando desmaye el corazón A la roca llévame, es más alta que yo